En este mundo Con egoísmo y mentira Queremos todo a la salida Marcelino, pan y vino Demostró esa verdad De que sirven los millones La plata para gastar Uno compra el mundo entero Pero nunca la amistad Recordemos Marcelino Solo pan y solo vino En tu amor y tu cariño Todo el mundo conquistó Marcelino, Marcelino Solo pan y solo vino Quien pudiera ser Saber bueno como tú Guaya papito Pensamos siempre en tantas cosas En tantas cosas sin razón Olvidamos el tesoro Que vive en el corazón Es el tesoro más preciado Es el amor y la amistad Marcelino, pan y vino Recordemos la bondad Mirando el claro cielo Y su pura ingenuidad Demostró al mundo entero Lo que vale la bondad Recordemos Marcelino Recordemos Marcelino Solo pan y solo vino Quien pudiera ser Bien, sabio y bueno como tú